¡Qué centro con efecto! ¡Una gran ocasión! ¡Gol! 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 ¡Un tiro lleno de clase! No sé qué destacar, si el pase perfecto, la resolución. Te entiendo, Manolo. Vaya carrera por la banda. Menudo centro y qué forma de rematar la jugada. El realizador nos va a pasar la repetición de esta última acción.